Representantes de la Pastoral Juvenil de Lima y Callao renovarán sus conocimientos en el ciclo de talleres que organiza Audiovisuales del Perú para el mes de agosto. Las inscripciones están abiertas. Todo va quedando listo. Audiovisuales del Perú realizará un ciclo de cursos-talleres de formación para jóvenes de la Pastoral Juvenil. Los cursos se desarrollarán del 1 al 5 de agosto. El propósito de estas actividades educativas, formativas, es darles herramientas, es darles nuevas metodologías a las personas que están encargadas de la formación de los chicos, de las chicas en las parroquias, de la catequesis, de la pastoral juvenil, de la pastoral escolar, de aquellas personas que tienen una responsabilidad de la formación de los chicos y de las chicas en sus comunidades. La música en la evangelización, animadores de la fe, líderes para nuestro tiempo, son algunos de los cursos-talleres de este programa de formación básica en la fe. Estos cursos serán dictados por laicos, profesores y profesionales comprometidos con la Iglesia Católica. La idea es que, como no todos pueden venir, porque imagínate, son muchos jóvenes, muchas jóvenes que tienen este trabajo, entonces es que repliquen en sus comunidades, que apliquen lo aprendido y que sea un efecto multiplicador. Estos talleres van a ser del primero al 5 de agosto en el Colegio San Lucas, que está en Pueblo Libre, y hay dos turnos, en las mañanas de 9 a 12 y media y el de la tarde de 6 a 9 de la noche. Los participantes recibirán material educativo de acuerdo a su ficha de inscripción. Cabe agregar que Audiovisuales del Perú suspendió el retiro y concierto, que tradicionalmente lleva a cabo al término de este ciclo de cursos-talleres de formación para los jóvenes, por razones de fuerza mayor.